Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Martes 2 de abril del 2019. Relanzará gobierno del Estado estrategia de seguridad. Crece fenómeno de embarazos en adolescentes. Llama SAT a cumplir con pago de impuestos. Bloqueo de carreteras en la meseta Purépecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Y bueno, pues déjeme decirle que el gobierno del Estado relanzará en aproximadamente dos semanas su estrategia de seguridad. El detalle de esta información lo tenemos con Yasmín Ferreira. La estrategia de seguridad pública en Michoacán será relanzada a más tardar en dos semanas, anticipó el secretario general de gobierno, Carlos Herrera Tello. Informó que una vez acordado con el secretario de Seguridad Pública Federal, el rediseño de las acciones de combate a la delincuencia estarán listas en próximos días, aunque prefirió no abundar en qué consistirá. En la nueva estrategia habrá plena coordinación con los municipios. Explicó que las diferentes instituciones ya están afinando la última parte de esta y será el nuevo secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, quien junto con el gobernador Silvano Aureoles, den a conocer en qué consistirá. Dijo desconocer el número de elementos tanto federales como de las Fuerzas Armadas, los que estarán sumándose al trabajo de combate a la delincuencia, así como los grupos delincuenciales o cárteles que combatirán. De igual forma, garantizó plena coordinación con el gobierno federal para continuar haciendo frente a la inseguridad y violencia en Michoacán, ahora bajo el esquema de la Guardia Nacional. En otro tema, y finalmente, el recién nombrado secretario de gobierno aseguró que habrá acercamiento, diálogo y toda la disposición con todos los sectores sociales y productivos de la entidad. Garantizó que se atenderán todas sus demandas. Yasmín Ferreira, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este martes aquí desde Morelia Capital. La semana pasada le habíamos comentado a usted de la posición emitida por el director del programa de zonas económicas especiales del gobierno federal respecto de la, pues prácticamente más que la posibilidad, prácticamente el hecho anunciado por él de que este programa de las zonas económicas especiales se cancelara. Porque, bueno, pues con el nuevo gobierno, pues tiene otras prioridades y otras visiones de una política de desarrollo económico, no precisamente las zonas económicas especiales. La verdad es que se trata de un episodio más de este compromiso, digamos, o esfuerzo que tiene López Obrador, el presidente López Obrador, por no dejar piedra sobre piedra lo que quede o lo que huela al anterior gobierno o a los anteriores gobiernos. Desmontar prácticamente todo lo que haya quedado de esos gobiernos, así sean cosas positivas, como el programa de las zonas económicas especiales. Es decir, López Obrador está decidido a barrer con todo lo que huela a los anteriores gobiernos para tratar de construir un México nuevo a partir de esta cuarta transformación y de este 2019. Digo, suena absurdo, pero claramente esa es la visión que hay. En ese entorno, bueno, habrá que entender, no justificar desde luego, pero explicar esta decisión del gobierno federal de echar abajo este programa de zonas económicas especiales. Más allá de que en el mundo entero, ya lo comentamos con ustedes la semana pasada, en el mundo entero han sido eficaces y exitosos esos programas de zonas económicas especiales. Entonces, repito, en cualquier parte del mundo donde usted me diga y que se han puesto en práctica, han generado empleos, han generado productividad, han generado desarrollo económico, le han cambiado la vida a millones de gentes de las zonas donde se echa a andar este esquema, que no es otra cosa más que generar estímulos fiscales muy atractivos, no pagar por 10 años el impuesto sobre la renta, no pagar el seguro social durante 10 años también de sus trabajadores. Es decir, el gobierno absorbe esto en aras de que grandes empresas se instalen en esas zonas que son declaradas o en polígonos que son declarados como zonas económicas especiales. En el caso de México hay siete en puerta, uno de ellos es justamente en el puerto michocano de Lázaro Cárdenas. Llama la atención y hace abrir cierta esperanza que legisladores de Morena, el partido en el poder, como usted sabe, pues estén comprometidos con tratar de que no muera este programa. Resulta paradójico porque es una decisión del todopoderoso presidente mexicano López Obrador. Sin embargo, hay unos diputados de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya local y algunos federales, los federales de Michoacán, que están conscientes de que es una torpeza, aunque no lo digan así, claro, pero ellos están conscientes de que es una torpeza acabar con ese programa. Y pues si bien tratan de ser políticamente correctos, tratarán de impulsar que no se cancele y que, bueno, pues con de la mano de los líderes del sector empresarial, tratar de convencer al gobierno federal de que es positivo este esquema. En el último de los casos, como dicen ellos, bueno, si no es específicamente como zona económica especial, sí como una zona fronteriza libre que ya opera en la frontera norte de México con Estados Unidos. Y que, bueno, también podría ser interesante, no es abatir al 100% el pago de impuestos, sino es disminuirlos. El IVA, el ISR, está bien, por supuesto, es atractivo también. Yo diría inclusive que los dos esquemas pueden correr paralelamente. El de crear en el puerto de Lázaro Cárdenas una zona económica especial y también crear para el total del comercio y de la industria una zona fronteriza también libre. ¿Qué diferencia habría? Bueno, que en la zona económica especial, para acceder a los estímulos fiscales de no pagar ISR y seguro social de los trabajadores durante 10 años, tiene que ser para grandes empresas, porque se requiere invertir por lo menos 90 millones de dólares. Es decir, pues casi que 1.800 millones de pesos. O sea, estamos hablando de empresas que son una gran, grandes factorías, que generan por lo menos 2.000 empleos cada uno. La posibilidad de una aduana libre, pues sería para todos, pequeños negocios, medianos, grandes. Yo no creo que inclusive se contraponga uno con otro. Ojalá los diputados de Morena lograran que las dos vías caminaran. Eso sería lo ideal. Me gusta y me parece que es importante que dentro de Morena haya quien también tiene sentido común, ve las cosas con sensatez y entiende que no puede acabarse de golpe y plumazo, simplemente una decisión de un programa como el de Zonas Económicas Especiales, solo porque al gobierno de López Obrador no les gusta, porque fue creado en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto. Es una tontería, para llamarlo decentemente. Qué bueno que haya diputados de Morena que tienen al menos tres dedos de frente y lo ven de manera diferente. Ojalá tengan éxito. Ya lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, buen martes. Por otro lado, crece el fenómeno de embarazos en adolescentes. Jessica Aguirre con el detalle. En Michoacán se presentan 3.000 embarazos en adolescentes de entre 10 y 14 años de edad al año, señaló Jocelyn Ruiz García, jefa de la División de Ginecología del Hospital General Regional Morelia Charo. En rueda de prensa, indicó que México ocupa el primer lugar de tasas de embarazos en adolescentes de 10 a 14 años en América Latina, por ello la importancia de la educación sexual y de los métodos anticonceptivos a la par de los programas de planificación familiar que se ofrecen, en donde detalló que la mayoría de las pacientes que acuden al INSS por falta de información se niegan a aceptar los métodos de planificación. Asimismo, indicó que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se presentan 1.000.000 de embarazos en menores de 10 a 14 años, mientras que se registran 16.000.000 de embarazos en jóvenes de 15 a 19 años, de los cuales 3.000.000 terminan en aborto clandestino. De igual manera, refirió que la vida sexual en mujeres la inician por lo regular a los 15 años y a los 17 en varones, lo que habla de una vida temprana, por ello la importancia de que se les tiene que hablar de planificación y de todos los métodos anticonceptivos, como los de barrera, los cuales únicamente tienen un 60% de efectividad en cuanto a prevenir embarazos, así como los métodos hormonales o mecánicos, siempre adecuando de manera individual con los pacientes. Jessica Aguirre, respuesta. En más información, llama el SAT a cumplir con el pago de impuestos. Carla Ayala con la información. Para los contribuyentes, hasta el 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de impuestos. Por eso, la Secretaría de Administración Tributaria pone a disposición de los usuarios asesores especiales para resolver cualquier duda en el trámite. En rueda de prensa, el presidente de la ANEFAC, Helio Olmedo Castillo, explicó que el requisito es obligatorio. De lo contrario, la autoridad puede pedir una auditoría al contribuyente y se generan trámites que pueden llegar a recaer en multas. Por lo anterior, en los módulos de Morelia, La Piedad, Uruapan, Zaguayo, Zamora, así como en el que instalaron en el edificio 4 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde personal del SAT y contadores estudiantes ayudarán a los usuarios a llenar su declaración. En ese sentido, Olmedo Castillo comentó que en el 2018 la meta de recaudación aumentó un 3%, sin embargo, el número de contribuyentes disminuyó derivado a la crisis económica del país, por lo que el nivel de cumplimiento a tiempo también ha ido a la baja. Carla Yala, respuesta. Y bueno, durante este día se han dado bloqueos en la meseta Purépecha por parte de los habitantes de esa región y ya se encuentra una comisión hablando sobre sus peticiones con gobierno del Estado. Y también, para acabarla, aquí en Morelia, también en Tiripetío, los normalistas han hecho de las suyas. La información la tenemos con Yasmin Ferreira. Luego de que el Consejo Supremo Indígena anunciara una serie de bloqueos y tomas en exigencia del cumplimiento de diversas demandas, comuneros y maestros bloquearon al menos cuatro puntos carreteros. Según los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, maestros de la CENTE, tomaron la caseta de peaje de lengua de vaca en la autopista Citácuaro Toluca, en donde permitieron el tránsito libre de peaje a los automovilistas. Asimismo, los comuneros bloquearon en la autopista Siglo XXI y también en la carretera federal en su entroque a Siragüen y a la altura de la localidad de Sopoco. Al respecto, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera, informó que ya se atiende el conflicto con el Consejo Supremo Indígena para establecer el diálogo y darle salida a las demandas que corresponden al gobierno del Estado y buscar alternativas para canalizar algunas otras a las instancias correspondientes. Hay que señalar que no fueron más de 150 los comuneros y maestros que protestaron en las carreteras estatales. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y también el día de hoy se reunió el gobernador del Estado Silvano, Aureoles, con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma. El detalle con Yasmín Ferreira. El tema de la federalización de los servicios educativos del Estado avanza entre las autoridades estatales y federales. Y es que la tarde de este martes, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, se reunió en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, para establecer los tiempos y las formas en cuanto a la nómina magisterial y algunos otros aspectos financieros y administrativos. Según informó el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, agregó que ya se tiene un diagnóstico sobre la situación educativa y magisterial de la entidad y sobre la que se basan ambos para buscar una mejor solución. Indicó que la federalización se aplicaría para los más de 30 mil docentes con plaza estatal, aunque consideró que con 15 mil que absorba la federación, la carga económica y financiera para la entidad se aligeraría. En entrevista, Alberto Frutti se anticipó que en próximos días se estarán dispersando 50 millones de pesos más para el pago a maestros por concepto de un bono a supervisores y directores, así como un estímulo por años de servicio. Informó que aún se requieren otros 300 millones de pesos para liquidar otros bonos magisteriales y confió en la federación y el Estado para que avancen en la federalización y ya no conseguir esta otra cantidad. Yasmin Ferreira, Respuesta. Bueno, y déjeme decirle que también el TEC de Morelia demanda más recursos, carece de planta docente. Vamos a la información con Teres de la Torre. El Instituto Tecnológico de Morelia precisa de más recursos federales para aumentar la planta de profesores. Actualmente enfrenta un déficit de más de 50 plazas de tiempo completo, denunció su director, Paulino Alberto Rivas Martínez. En entrevista señaló que el recorte de los recursos de la federación para el nivel superior va a afectar a la institución, a pesar de estar trabajando de manera normal en sus dos campus en esta capital, pero sostuvo que si no se tienen recursos no podrá haber ampliación de la cobertura a nivel universitario ni se van a poder hacer mejoras. En particular sobre el TEC de Morelia y los institutos federales que hay del Tecnológico Nacional de México en el país, dijo sobre la institución que encabeza que enfrenta una grave afectación por la falta de estas plazas, por lo cual se requiere que el gobierno federal pueda destinar recursos en el capítulo 1000, apartado de egresos, para poder tener la posibilidad de tener plazas para más profesores. Y es que informó al respecto que el TEC de Morelia ahorita cubre más de mil horas frente a grupo, pagando sueldos con ingresos propios a los docentes, lo cual arroja el déficit ya señalado de esas plazas. Si el gobierno federal autoriza más recursos, dijo, para plazas docentes de tiempo completo no habrá problema porque los sueldos ya no vendrían de los propios recursos del Instituto, finalizó Rivas Martínez. Teresa de la Torre, Respuesta. Y abre el ICTI y convocatoria para becas en el extranjero. La información es de Tere de la Torre. El Instituto en Ciencia, Tecnología e Innovación abrió este martes la convocatoria de becas de posgrado al extranjero con el fin central de formar profesionales en maestría y doctorado en áreas prioritarias donde se requieren especialistas en Michoacán. Su director José Luis Montañez Espinosa informó que este apoyo se dirige a quienes deseen estudiar maestría o doctorado en otros países en programas de alta calidad y en áreas científicas y tecnológicas relacionadas directamente con los sectores estratégicos para el Estado. Es así que las ramas comprendidas para estudiar en estas becas de especialización son Nanotecnología, Ciencias Económicas, Ciencias Agropecuarias, Física, Biotecnología, Educación, Energías Alternativas, Recursos Naturales, Salud y TICS. Estas últimas son Tecnologías de la Información. De acuerdo al funcionario, quien ofreció rueda de prensa, a través de este programa se han entregado ya más de 89 millones de pesos a 100 estudiantes michoacanos entre los años 2010 al 2018. De los 100, 51 participaron en estudios de maestría y 49 en doctorado, de los cuales 38 fueron mujeres y 62 hombres. Los principales países de destino para estos estudiantes fueron España, Reino Unido, Canadá, Alemania, Holanda, Australia, Escocia y Francia. Estas becas de posgrado van dirigidas a los estudiantes que terminaron su licenciatura y estén titulados. Deben ser originarios de Michoacán y vivir actualmente en el Estado. La recepción de solicitudes cierra el 31 de mayo y la publicación de resultados será el 12 de agosto. Montañez Espinosa definió que la beca puede durar de dos años para el caso de maestría y cuatro años para el doctorado. La solicitud debe presentarse en línea descargando el formato electrónico respectivo en el portal oficial www.conacyt.mx. Teresa de la Torre, Respuesta. Por otro lado, el Sistema Estatal Anticorrupción firmó convenio con el Observatorio de Zamora. La información con Jessica Aguirre. Se realizaron las firmas de convenio entre el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y el Observatorio Regional de Zamora y el que este último signó con el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMAI. En ese sentido, Rosmi Bonilla, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, indicó que este convenio que firmaron con el Observatorio de Zamora tendrá una duración de tres años y ocho meses donde se busca formalizar los trabajos que se vienen realizando en el Sistema Estatal Anticorrupción tras el interés que mostró la Agencia Internacional Ushahid a través de ETOS, que es un laboratorio de políticas públicas para combatir a la corrupción en siete estados de México, que incluye a Michoacán. En ese sentido, realizarán el diagnóstico de los temas de corrupción en el estado y a partir de ello generarán políticas públicas que se presentarán ante el órgano coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde se enfocarán en los temas de gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia y monitoreo de recursos. Jessica Aguirre, respuesta. Buenavista, foco rojo. Reconoce el edil de esa localidad, quien asegura que en lo que va de este año ya ha habido 200 crímenes, así como lo escuchó usted. El presidente municipal de Buenavista, Tomatlán, Gordiano Cepeda, reconoció que su municipio es foco rojo en violencia y crímenes a nivel estatal. Informó que en lo que va del año se han registrado más de 200 homicidios en esa localidad de la región de Tierra Caliente, relacionados la mayoría con la delincuencia organizada, aunque prefirió no señalar a ningún grupo delincuencial como el responsable de la situación que se vive en esa zona del estado. Sin embargo, ya se tienen varios días que no se han reportado hechos de violencia ni balaceras. El alcalde morenista informó que alrededor de 200 elementos de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía Michoacán, resguardan el municipio y se ajustará a la estrategia de seguridad en próximos días. Finalmente aseguró que hasta ahora no ha recibido presión ni amenazas de los grupos criminales. Jasmine Ferreira, respuesta. Está usted informado. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.